qué tienen para decirnos hoy las bibliotecas confenalco antioquia continúa contagiando el amor por las bibliotecas a través de su estrategia mirar distinto que busca que la comunidad comprenda que no sólo son espacios de préstamo de libros desde el mes de junio y hasta noviembre cada mes se realiza un conversatorio con entrada libre para responder a preguntas evocadoras como las de este mes qué tienen para decirnos hoy las bibliotecas con este cuestionamiento en mente el escritor colombiano luis miguel rivas estará el día martes 26 de septiembre a las 4 de la tarde en la biblioteca pública centro occidental en el barrio el salado este es el cuarto diálogo de mirar distinto mirar distinto es una estrategia institucional que nos invita a pensar y repensar este concepto tradicional que tenemos sobre las bibliotecas es también una estrategia que nos invita a visitar las diferentes bibliotecas de la ciudad ya conversar con escritores y escritoras invitados en esta ocasión estaremos conversando con el escritor luis miguel rivas la conversación será guiada bajo la pregunta que tienen para decirnos hoy las bibliotecas acaso las bibliotecas nuestras se viven muriendo la cita es entonces este próximo martes 26 de septiembre a las 4 de la tarde en el corazón del barrio el salado en la comuna triste aquí los esperamos ap gesehenó a este grupo con su correspondencia no les demande a Burrus por el sacantón no les demande a la Star Jedi Master Online City 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 City-Cor elastic y committees muy responsable aности con escritores y señores de Stewart Little come carretera el barrio el tratamiento de Franck 2021 conativos para el espacio cuadrado en la comuna committed a retirar y